¿Cómo es un día de vacaciones con el Tito Pico? Te lo has preguntado un millón de veces, ni Dios se lo ha preguntado, pero aún así os lo vais a comer. Vais a venir conmigo chicos en un día de vacaciones, en un día que hacemos algo especial, como ir a unas calas preciosas, no, lo siguiente. Motivo para quedarte a ver este vídeo, vas a ver un sitio precioso y vas a ver al Tito Pico posiblemente en Bañador, y eso es motivo suficiente para ver un vídeo. Encima chicos, el sitio es precioso y tiene las aguas muy claras, se puede bucear y he traído la GoPro, que es sumergible, y vais a venir conmigo también debajo del agua. O sea, es un día de la hostia. También vais a ver la comida que nos hemos traído, seguimos manteniendo una dinámica fit a pesar de salir de casa e ir de pingo. Que te calles, que te calles, que te calles ya, hombre, joder. Ahora, nos vemos en la playa. Atentos chicos, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen. Hacen una foto según estás, sin cortar el box. Se puede comer con buenas vistas y después está comer con estas vistas. Y yo tengo chicos, esto creo que se llaman nidos de espinacas con huevo cocido y pica tiene pepino, tomate, huevo y pechuga de pollo que se ve por ahí. Todo está aderezado con cebolla en polvo, no penséis que sal es cebolla, al fallo. Con esta tremenda belleza. Y para beber, marca Zendado, porque somos youtuber pobre, un té limón cero que sigue estando relativamente fresco. Bueno chicos, buen apetite. Venga chicos, al agua. Estoy guapísimo eh chicos, con estas putas gafas. Cago en la puta. Encima está super calentita. Se ve super bien, incluso sin gafas, se ve super bien debajo del agua. Y bueno, os voy a llevar, que estoy aquí y ya he estado. Me conozco que hay ahí como una grieta, donde puedes pasar debajo de una piedra. A ver si no nos matamos. Y bueno, espero que os esté gustando el sitio y no os quejéis que os saco de casa cabrones. Venga, vamos otra vez. A sumergirnos. Pasada eh chicos. A lo meta el día solí. A lo meta el día solí. Me encantan estos putos sitios chicos, me puto encanta, siento que esto es como vida, no me quiero poner aquí como de fitness boy, pero os lo juro que me encantan estos sitios. Mirad que maravilla chicos, me suena chicos que por allí había una cueva muy muy chula, vamos a ver si llegamos, vamos a tener a Pica preocupada porque detrás de estas rocas ya no se nos ve, se va a pensar que me ha ahogado, igual se alegra y todo. Pica, no te quieras deshacer de bien. Vamos chicos, vamos a mirar allí. Vamos a ver si tenemos salida por aquí. Si, lo veo bastante viable, haremos música de Metal Gear Solid, que con esa música no se puede fallar y al lío. Vale chicos, he encontrado otro pasadizo aquí justo debajo, tiene buena pinta, me da buena pinta que esto se está poniendo bravo. Tiene buena pinta, vamos a ver si pasamos, si nos vamos a ir de aquí que esto se está poniendo bravo, bravo. Espera, me cago en la puta, las gafas estas de la belleza máxima. Buah, me llevo la más chiva de Caliut. ¿Te has caído? Hola chicos, ¿qué tal? Os habla el pico del futuro que tiene el ordenador Lleno de mierda Me cago en la leche ¿Y qué es lo que pasa? Estaba editando el vídeo Y mira, llegaba a 8.50 Yo si os la meto doblada Al menos os aviso Os voy a meter aquí unos fragmentos de vídeo De otro día Que estuvimos en otro sitio Que por cierto, se comía genial Allí estuvimos comiendo En esa terraza, pero más adentro Y tenía para bañarse Entonces básicamente os voy a enseñar un poquito ese día Entonces ya no es un día de vacaciones conmigo Es dos por uno Son dos días Y básicamente el sitio es así de chulo Y bueno, ahí tenéis Altito Pico Masterclass de natación Y esto, si os lo preguntáis Qué es Youtuber pobre No es broma Son píxeles muertos Según mis piquinis informáticos Yo tengo piquinis De todos los gremios Informáticos Abogados Alterófilos Profesionales De todo De todo De todo Loro esa calva Al loro Y básicamente Le queda un telediario a la pantalla Esto se va a ir expandiendo Hasta que ya no pueda utilizar casi Un ordenador Y me tendré que comprar otro Y es una putada Así que nada chicos Ya os dejo de dar la chapa ¿Qué tal se ve? Súper bien Y esto chicos Sí que es un pico Y lo demás es tontería Va enganchada ahí Y la transporta Encima de la bici Madre mía Qué chulada Buen amigo de viaje Y de garras Esto es como un gorrión Dopadísimo Opciones saludables Fuera de casa chicos Estoy a tope Concienciado al máximo Mirad Y si la ensalada era fit Esto ya es Fit máximo Patata al horno Mirad qué pinta chicos Y pechuga de pollo Siempre pollo Marito fit Pero mirad qué pinta Buen apetit Bueno chicos Otra vez El pico del futuro Dando la chapa Que nada Que estaba aquí Terminando de editar el vídeo Y que no tenía despedida Y que nada Con este atardecer Y estas vistas Me despido Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y como siempre os digo Muchas gracias por verme Un saludo Un abrazo Y hasta luego